Usted ha escuchado, mi compañero, ¿no es cierto? La posición es clara, como usted lo está mostrando. Ya que es un tema que no le competen a nosotros y a las autoridades. Las autoridades han ido a nuestro DPA. Pero en ningún momento se está manifestando de que se va a concretar en fechas. Solamente se ha dicho, vamos a coordinar, vamos a evaluar. Y el tiempo está pasando. Sin armar el tema y el confrontamiento, ¿qué es lo que ahí se produce? De que va a haber una marcha blanca en Bahía Blanca. O sea, van a invitar a embarcaciones que quieran estar ahí para ver si ese DPA puede funcionar. Un promedio de seis meses. Y el tiempo va a seguir pasando. El tiempo va a seguir pasando y nosotros nos vamos a enfrascar en una incertidumbre tan grande que nadie lo va a resolver. Este problema es un problema integrado a nivel de autoridades. Ya los compañeros han manifestado que nadie se quiere quedar, que Bahía Blanca no va, todo por cheta de eficiencia. Pero, ¿qué hacer frente a esto? Los barcos post-Panamas están entrando. El tiempo es corto. Las autoridades, cuando todos vamos por diferentes caminos, nos dicen muchas cosas. Yo acá particularmente me he reunido con el viceministro para hablar sobre qué es lo que está pasando en el muelle. Y él, ¿qué dice? De que ya los parámetros están destinados. Ese muelle no sale, pero él nos dice si va a hablar con la empresa privada para seguir modernizándonos o no. Entonces, se está hablando de querer quedarnos sin fechas establecidas y de que Bahía Blanca no va. Hay que ser objetivos. Usted puede ser nuevo, pero ante lo que ve sus ojos sabe que nosotros no nos quedamos en algún momento. Al margen de que está diciendo de que todos nos queremos quedar porque yo me solidarizo con eso. Quedarnos, pero en la realidad posible. Y si no es factible, ¿qué hay después? Esa es la objetividad. ¿Qué hay si no funciona el hecho de quedarnos porque no ponen los tiempos para empezar a modernizar? Pese a que ya hemos pasado tres comisiones ¿y qué hay si no hay Bahía Blanca? ¿Qué hay con los pescadores?